Saludito 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 Me gusta, me gusta ¡No hay copa, Diego! ¿Quién va a estar en la vida de la cielo? ¿Quién va a estar aquí? ¿A quién gracias a Dios se ha caído? ¿Quién va a morir en su camino? ¿Quién va a estar en la vida de 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 la vida? ¿Quién va a estar en la vida de 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 la vida Ella es mi estrella, ella es todo en mi vida Haciendo todo de tu mentira Ya vecemos el tiempo Por ella, se volvió en mi amor Tu vida, tu coro lo olvidará Arranca la red, que ya tiene mucho amor Tu vida, tu coro lo olvidará Arranca la red, que me gusta bailar yo Recuerdo, si yo no enseño mal Tu vida, tu amor, tu coro lo olvidará Arranca la red, que ya tiene mucho amor Tu vida, tu coro lo olvidará Arranca la red, que ya tiene mucho amor Tu vida, tu coro lo olvidará Tu vida, tu coro lo olvidará Arranca la red, que ya tiene mucho amor Tu vida, tu coro lo olvidará Arranca la red, que ya tiene mucho amor Tu vida, tu coro lo olvidará Tu vida, tu coro lo olvidará Arranca la red, que ya tiene mucho amor Arranca la red, que ya tiene mucho amor Tu vida, tu coro lo olvidará Tu coro lo olvidará No! No!